Bienvenidos a Zona Country TV, el canal del rock and roll y la música country en Argentina. Zona Country TV, el canal del rock and roll. Zona Country TV, el canal del rock and roll. Zona Country TV, el canal del rock and roll. Zona Country TV, el canal del rock and roll. Zona Country TV, el canal del rock and roll. Zona Country TV, el canal del rock and roll. Zona Country TV, el canal del rock and roll. Zona Country TV, el canal del rock and roll.